Buenas noches, gracias por conectarse, bienvenidos a este Zoom de miércoles en el cual yo les voy a presentar la manera de hacer el negocio. Primero, esta presentación va a tener como objetivos, bueno, presentarte de una forma rápida lo que podría ser tu nuevo proyecto, que es un proyecto integral que se volverá parte de tu realización personal, o sea, que puede estar incluido en tu vida y con el que puedes desarrollar aspectos importantes, o sea, generando ingresos, trabajando en los pilares de la salud y, bueno, a tu vida, ¿no? Un poquito de mí. Yo soy Daniela Margalef, soy licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, mi enfoque son consultas privadas y empresariales. Estoy en Iken desde el 2017 aproximadamente, formalmente. Yo como conocí a Iken, pues mi prima Paula Bello, mi offline, me veo un poquito angustiada con lo de los ingresos porque ya estaba a punto de graduarme de la carrera. Me dijo, mira, te presento este negocio, no sé qué, y ganas tu dinerito extra para lo de que si te vas de viaje o a ver qué en lo que agarras más de chamba y así. Entonces yo entré a Iken por el ingreso extra. Y además, conforme yo me fui metiendo a este ámbito, a este negocio que lo fui conociendo un poquito más, me gustó mucho que es una de sus filosofías, está enfocada hacia la salud, principalmente hacia la prevención de enfermedades y pues que es una industria mundialmente conocida en el área del bienestar. Y pues, conforme fui pasando esto en el negocio, vi que lo podía complementar con mi carrera. Y aquí seguimos. Pequeños datos, ¿qué necesitamos saber? Bueno, conocemos a nuestro negocio, a nuestro socio de negocio que es Niken. Niken es una empresa japonesa que lleva 49 años en el mercado y 27 años en México, con presencia en más de 19 países. Tiene una visión para 2025 ser la comunidad global de bienestar más influyente del mundo. Y como misión es, bueno, el bienestar de la sociedad, una viabilidad económica y obviamente todo esto que esté en armonía con la naturaleza. Está enfocada o su propósito está enfocado en los cinco pilares de la salud. Mente, cuerpo, familia, finanzas y sociedad. Su propósito es invitar a las personas a que mejoren su vida y también sus vínculos en base a estos pilares. No todo el mundo entra por el mismo pilar que yo pude entrar, que por ejemplo fue el de finanzas. Alguien más puede entrar porque necesita estar más saludable, porque necesita un ingreso más para ayudar a la familia o porque hay una familia que está enfermo. O sea, aquí el punto es de que veas en qué pilar existen. Encajas tú. Como les decía, a mí me gustó mucho la filosofía de Niken, que está basada en la filosofía oriental, o sea, que es un concepto de salud hacia la prevención. En la filosofía occidental en cuanto a esto, pues es no estar enfermo, siempre vas al doctor, es una condición o un estado, pues depende de muchas circunstancias y aquí es cuando uno siempre gasta en su salud, en vez de invertir en su salud, que es como está en la filosofía oriental. Aquí es estar bien contigo, en equilibrio, en estos cinco pilares. Es una decisión de vida y pues depende de los hábitos que tengamos. Bueno, un poquito más. Niken tiene varios productos basados en tres tecnologías que se asemejan lo más posible a la naturaleza. Sus tres tecnologías son infrarrojo lejano, que es esta sensación de calor que ayuda a desinflamar y dar bienestar y relajación al cuerpo. Los iones negativos, que son estas moléculas que se encuentran principalmente en el aire, sobre todo cerca de cascadas, en los bosques, después de una tormenta eléctrica, que cuando está cerca en el mar, cuando está cerca de estos iones en contacto con estos iones negativos, pues vas a tener siempre una sensación de relajación y de bienestar. Además tiene el magnetismo, que es este campito que tiene, campito de fuerza, por así llamarlo, que tiene la tierra. Y esta es la que nos ayuda a equilibrar las energías del cuerpo. Como sabemos, el cuerpo es energía. Sus cinco líneas de producto están agua, aire, luz, descanso y nutrición. Cada uno tiene sus tecnologías. Por ejemplo, el único que libera iones negativos, o sea, producto en el mercado de purificadores de aire, que liberan iones negativos, es el que en Coer, además de que te lubrifica, te libera estos iones, dándote esta sensación de relajación, bienestar. Te ayuda con las alergias, te ayuda con, o sea, elimina polvo, caspa de perros, los polvitos que están en el ambiente. Y te ayuda con estos problemas de el tracto respiratorio. El agua, los sistemas de purificación de agua, te dan un agua limpia, oxigenada, limpia, pura, oxigenada, de calidad, ionizada, y mineralizada. Estas hacen que, a través de la gravedad, pasan por varios periodos de filtrado, que te ayudan a poner el agua lo más parecido a la naturaleza, o sea, un agua de manantial. La luz, nuestra lamparita, te ayuda a asimilar el ciclo, te ayuda a regular el ciclo circadiano, porque te quita el tintineo de las pantallas, tiene temporizador de luz, que se va prendiendo conforme vayas poniendo, y tiene alarma. Nuestros sistemas de descanso, tienen iones negativos, magnetismo e infrarrojo lejano, que te ayudan a un sueño profundo, un sueño profundo y reparador. Y nuestros nutricionales, que son buenos complementos, no suplementos. Además, tenemos la línea de joyería, que tienen su sistema, su infrarrojo lejano e magnetismo, la línea de soporte, muñequeras, todo es para las personas que hacen mucho ejercicio, la de balance, el Kenko Balance, e incluye los asientos con magnetismo infrarrojo lejano, además de el cuidado personal, que son los shampoos y acondicionadores. Y abrieron la línea de Kenko Pet, porque si nosotros estamos bien, también cuidamos a nuestros, nuestras pequeñas mascotas, que es un pad que tiene iones, no, tiene magnetismo e infrarrojo lejano, para nuestras mascotitas. Además de que se asoció con una, una, una empresa, para el aseo, que es Exmicolor. Ahora sí, lo que nos incó, el modelo de negocio. ¿Cómo fue? A ver Dani, ¿cómo funciona esto? Mira, pues es un negocio 100% virtual, que son los que estamos en tendencia ahorita, Airbnb, Uber, todo es virtual. Todo es a nuestros tiempos. Tenemos todas las herramientas virtuales de vanguardia, tenemos app para los celulares, tenemos Universidad de Oreca, tenemos Soy Oreca YouTube, tenemos grupos de Facebook, todo se hace de manera virtual. Es sin inversión, ¿a qué vamos con esto? O sea, sí tienes una inversión inicial, pero a largo plazo es pues no, no rentas local, no tienes este, un, un inventario que tienes que tener siempre, y bueno, es sin empleados, eres tú, tú nada más tienes socios de negocio. La logística del negocio es de que tú compras, llegan a la puerta de tu casa, los pedidos son, para el cliente son sin costo, y son pedidos online, todo virtual. Y pues el alcance con niveles, o sea, tus ventas o tu red de mercadeo que tú puedes armar, es a nivel global. Pues estamos presentes en 19 países. Y bueno, si me dices, a ver, si es un negocio, ¿cómo gano? Pues hay múltiples formas de ingresos. La primera es al venta al público general, que sería como un usuario. Tú vendes al público, te dan un reembolso del 20%. Sí, la venta al público es al 20%, luego un reembolso personal de venta, dependiendo del grano en el que estés. Tenemos bonos inmediatos, además de que puedes seguir ganando por bonificación de liderazgo, bonos de estilo de vida, y además de que podemos ganar viajes y reconocimientos gracias a nuestro esfuerzo y trabajo que le tenemos a nuestro negocio. Un ejemplo de los bonos está el plan de influencia, que luego se los explico con más detallito, con un ejemplito, pero por ejemplo, este plan de influencia, además del porcentaje del 20% que vas a tener más, el 5 o el 10% sobre el volumen de cálculo, del 5 al 10 o del 10 al 15 del volumen de cálculo adicional, si tú invitas y replicas a alguien, si quieres recuperar la inversión de tu sistema de agua e invitas a alguien, Niken te da bonos en efectivo y aquí hay de dos formas, o invitas a tres personas que se unan con los sistemas de agua P-Water o Waterfall o está el de ventas. Si tú vendes tres sistemas de agua P-Water por método de plan de influencia y pones los tres, acomodas los tres, se te da un bono de 980 pesos por cada P-Water, o sea, esto se multiplica por tres porque se están uniendo a tu comunidad y si es en venta, mismo principio, vendes los tres y por cada P-Water que vendiste te dan 700 pesos. Se puede hacer el que haces combinaciones, influencia y venta. Si dices, bueno, inscribí a dos personas con plan de influencia con un Waterfall, estos dos planes de influencia, o sea, son los 1,450 al doble, o sea, por dos, más el que tienes solito que son los 920. Entonces, si hacemos esa suma que son 1,450 por dos más los 920 pesos que tienes, te da un total de 3,820 pesos más de ganancia. Entonces, imagínate, si tú empiezas a hacer esto, así vas, 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 vas y todavía tienes una red y estos replican más. Imagínate el cheque que te va a checar, ¿no? Aquí está, aquí está el ejemplito. El P-Water, por su ganancia, por su venta, que está en 5,585 pesos, su 20% te da 1,117 pesos. Pero si tú vendiste tres sistemas de agua, pues tienes 3,351 pesos. Ay, pero lo hiciste, te dan tu bono de plan de influencia. Entonces, son los 700 pesos que te dan aquí por tres, porque vendiste tres sistemas, te dan un bono de 2,100 pesos. Y a todo esto sumado te da 6,568. Ojo, estas ganancias van sumando dependiendo al rango en el que te encuentres. Obviamente, a más rango, más ganancia. En lo del Waterfall, el Waterfall está en 11,958, creo. Te da un 20% de 2,311 por tres sistemas, 6,933 y por plan de influencia, porque vendiste tres. Este es el ejemplo nada más de venta, ¿ok? O sea, no hice el de que los combinamos. El de, por simplemente vender tres sistemas Waterfall, te dan 2,750 pesos para tener un gran total de casi 12,000 pesitos. ¿Qué tal? Ahora, tenemos varios problemitas aquí. No, no es cierto. Dos cosas. Estos negocios, siempre vas a tener los problemas. Es de que no tengo experiencia en ventas, no es mi giro, no tengo tiempo porque tengo a los hijos en casa, no tengo tiempo porque tengo la maestría, porque tengo mucho trabajo, no tengo el dinero para invertir y no es usar la tecnología, o sea, celulares, computadoras, todo esto. En vez de verlos como problemas, yo sí, o sea, digo que hay que verlos como oportunidades. El sector de bienestar está en crecimiento y siempre va a seguir en crecimiento. ¿Por qué? Porque todo mundo busca salud. Todo mundo quiere estar sano, todo mundo quiere tener salud. Si no, si no es para uno, pues está viendo para el lado, ¿no? De que ahí es que mi abuelita y no sé qué. Entonces, este sector está en crecimiento. Es un trabajo súper noble porque lo podemos hacer desde casa o inclusive en cualquier lugar del mundo, ¿no? Tú llevas tu agenda. Cualquier persona lo puede desarrollar. Por ahí escuché, no me acuerdo, a Pau que dijo que lo podía realizar un, está diseñado para que lo pueda desarrollar un niño de ocho años. Está súper sencillo. Son productos de calidad que te ayudan a mejorar la calidad de vida. y pues dices, pues es que no tengo a quien, todos somos clientes potenciales, todos. Y bueno, dices también, es que no tengo, pues se aprende, las habilidades se pueden aprender y gracias a esto es un trabajo en equipo, no estamos solitos. Todo esto es una red de mercadeo, no es pirámide. Entonces, tú trabajas, tu equipo trabaja, tú recibes, tú apoyas. Entonces, es una red. y pues yo les quiero preguntar, pregúntense si lo que están haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Ay, qué rápido. Muchas gracias. Si tienen más dudas, contacten a la personita que los invitó a este Zoom. Gracias. Gracias, Dani. Bye. Bye.